Adelante, adelante Y por fin decidió El gobernador Ángel Aguilar I Meterle mano a la limpieza A la limpieza de su gabinete Muchas piezas no estaban funcionando correctamente Era indispensable Un intenso necesario Relevar a muchas personas Como el secretario general de gobierno Que por fin Se tardó Finalmente fue al último Que tardó el Tribunal de Relevo Puso por ahí a un personaje que fue rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y curiosamente presumía a ese señor de su amistad o de conocer al líder de las FARC en Guerrero. Lo que me hizo pensar a mí es que tal vez esa decisión de Ángel Aguirre para poner al rector de la UAC a cargo de la Secretaría Constitucional de Gobierno sea para colocar una cuña del mismo palo para controlar la presunta narco-insurgencia que está reventando en Michoacán, en Guerrero y en Oaxaca. Esperemos que el nuevo Secretario de Gobierno tenga la capacidad de controlar a la gente que él sabe cómo trabajan y cómo creen. Ya nos hartamos los acapulqueños, la gente de Michoacán y la gente de Oaxaca de estar viviendo el que para nosotros es estallido los inicios de una nueva revolución que para las autoridades federales, pero no lo quieren decir, es el inicio de la narco-insurgencia en México. Cuidémonos todos, hay que conservar la calma sobre todo y pues qué caray, mientras podamos hay que disfrutar de estas bellezas de acapulco. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!